Es un gran regalo que Dios nos ofrece. En ella podemos descubrir su huella de santidad. En una ocasión, unos gineños del grupo Quien Real Eres estaban reunidos con su animador quien les explicaba historias interesantes del reino del amor, de las aventuras en la máquina del tiempo y de todo lo que aconteció en tu viaje hacia el corazón maduriano, acompañados de María, la estrella, que nos guía al encuentro con Jesús. Es que ustedes no saben todo lo que me ha pasado anoche. Anoche, 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 que mucho así termino de decir que anoche creyó. Es que no vamos a creer lo que pasó. ¡Vamos! ¡Habla ya! Tenemos que iniciar. Ya se nos acaba el tiempo de la aventura. Un día, lo que ocurre es que... Solé que este año el Grupo Alegre éramos exploradores. Estaremos encerrados en el cuidado de la casa común porque descubrimos el amor de Dios en el reflejo de Cristo. Cuando se toma conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto a ellas decir, alabado seas, mi Señor. Yo me encontraba solo en un hermoso prado, escuchando el canto de las aves y estaba maravillado de todo. De repente, aparecieron unos duendes. ¿El tesoro? ¿Por aquí hay un tesoro? Sí, nosotros hemos encontrado el tesoro escondido en este campo. Si lo sigues, también tú lo descubrirás. ¡Claro! Me iré con ustedes en busca del tesoro. Espera. Antes de partir, debes saber que no es muy fácil encontrar el tesoro. En el camino hay muchos obstáculos. Debes pasar por senderos oscuros, escalar montañas, ir al fondo del mar, luchar con muchas fieras. Además, en el camino hay un pastor que con su callado pelea con los locos y siempre nos defiende. Es capaz de dar la vida. Lo siento, amigos. Tengo mucho miedo. Quisiera encontrar ese tesoro, pero no, no tengo el valor de seguirles. Entonces, yo servía bien esos cuelos y tenía muchas prendas de oro, plata, ámbar, hasta diamantes de piedras preciosas, y tenían muchas prendas de oro, plata, ámbar, hasta diamantes de piedras preciosas, Lo que me dice es que en verdad saben dónde está el tesoro. Estaban muy felices y se les veía un rostro sonriente. Al contar el sueño, los niños se quedan asombrados. El animador que conoce los secretos del reino les anima diciendo. Niños, hay que hacer caso a los sueños. En verdad que en el campo de la casa común hay un gran tesoro que quien encuentre es capaz de vender todo lo que tiene para su padre. Hace mucho tiempo cuando era niño tuve una visión donde se me regaló este rubén. Es la piedra del servicio, pero antes me lo tuve que dejar, la harganería, con ella somos felices y así en este campo hay muchas piedras preciosas que mueran un gran valor. Amiga, entonces ese fue un aviso del silencio. Dios desea regalarnos su tesoro. Sí, si ustedes me acompañan, no tendrán miedo. En la unión está la fuerza. Esperen chicos, necesitamos prepararnos muy bien, por eso les traje el mapa y la rúgula para el camino. Vamos exploradores, juntos descubriremos los tesoroos del reino. En esta ocasión, la solución del silencio se convierte en un gran único tipo de exploradores. Durante este año, serenos exploradores en busca del tesoro.